Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Una vez más, el Maxi Kiosco Trapito de Rivadavia y Álvaro Barros sufrió un robo, en este caso a través de la rotura de uno de los vidrios, como claramente muestran las imágenes. Allí, delincuentes procedieron a romper el vidrio y robar mercadería que estaba cercana al mismo. También tenemos información que hubo un rápido accional policial, con lo cual pudo detener a uno de los delincuentes. Pero, insisto, estamos hablando de un nuevo robo en una calle céntrica de la capital provincial, a pocas cuadras de la comisaría primera. Por suerte, en esta ocasión, vale destacar el rápido accional policial. Lo que, de cualquier manera, los daños causados y el robo llevado adelante, no justifica absolutamente nada. El trabajo de la policía es para destacar, porque a veces también manifestamos cuando los delincuentes logran huir y no dan con el paradero. En este caso y en esta oportunidad, es para destacar, ante el hecho de vandalismo, el hecho de robo por parte de los delincuentes, que hubo un rápido accional policial, por lo menos, para detener a uno de ellos.